María descubre que su hija Tomasa le coquetea a Onefro y le dice que ya se dio cuenta que le anda haciendo ojitos a su marido. Tomasa besa a Onefro y él le corresponde. Arturo también descubre que su hermana y su padre tienen algo, pero su padre le pide que no le diga nada a su madre. María y Onefro tienen una fuerte discusión donde María le ha aclarado a Onefro que ya se dio cuenta de lo que está pasando entre él y Tomasa. María le dice a su hija que ella cortará todo de raíz. Tomasa se siente muy mal y llora. Pasan algunos años y Leandro ya es todo un hombre y conoce a una hermosa mujer llamada Magdalena, donde le dice que él ama la música. Leandro y Magdalena comienzan su romance. El padre Magdalena le dice que si ella siente algo por Leandro, ella le dice que no. El pello se siente celoso de Leandro y lo insulta diciéndole que él no nació para cantar. Leandro le deja claro que sí tiene talento. Hasta pronto y sigue viendo Leandro Díaz. No olvides suscribirte y hacer la campanita.